En el nuevo reporte sobre el comportamiento de la pandemia en Barranca Bermeja, las autoridades informaron la recuperación de 94 personas. De igual forma, dieron a conocer que no se registraron fallecimientos por COVID-19 al corte este jueves 17 de febrero en la ciudad. Sin embargo, 24 son los nuevos casos registrados en 13 mujeres y 11 hombres contagiados con este virus. En la actualidad, Barranca Bermeja registra 655 casos activos de COVID-19, de los cuales 16 luchan por sus vidas en las diferentes unidades de cuidados intensivos del puerto petrolero. 39 permanecen hospitalizados, 600 se recuperan en sus casas y hasta la fecha son 999 las muertes registradas por esta enfermedad. Con la disminución de casos que se han registrado, las autoridades de salud piden a la ciudadanía continuar con el autocuidado y no bajar la guardia para que así los contagios por COVID-19 no vuelvan a aumentar en Barranca Bermeja.